Ahora, gana la pareja que lo haga en menos tiempo. ¡Primer gran pareja! Sí, los ganadores. Vengan, por favor. Vengan para acá. ¿Quién? ¿Quién primero quieren que vaya? ¿Quién? ¿Nosotras? ¡Ah, no, dale! ¡Ah, ya, los ganadores! Pero somos malos, nosotros. Somos malos. ¡No son ganadores! No nos tenemos, Fe. ¡Listo! ¿No hay cambio de pareja? ¡Agarra yalo! No pueden dejar dos tontos. ¡Venga, gallo! ¡Se abre el telón! ¡Ay! ¡Vera! ¡Ok! ¡Dale! Te voy a ver al principio. ¡Karín León! ¡Eso! Donde comen horrible, así que comen asqueroso. En China, en Tailandia, en la India. ¡Eso! Entonces, Karín León en la India. Está como en un trampolín. Saltando. Saltando en un trampolín. ¡Eso! Karín León en la India saltando, brincando en un trampolín. En un brincolín. ¡Eso! ¡Ya! ¡Venga! 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 Es una cantante muy guapa. ¡Qué linda, Dana Paola! Esa, esa. Dana. Pero solo la primera parte. Dana. Ok. Está haciendo un deporte. Dana hace tenis. Sin mímica. Es un deporte que lo jugaba Tiger Woods muy bien. Ajá. Dana es... Ese deporte que hace Tiger Woods. ¿Cómo se llama? No. ¿Quiere decir? ¿Qué es en el... ¡Ah, en el golf! ¿Qué hay que meter? Ese, ese. ¿Dana en el golf? ¿Pero qué está haciendo? ¿Dana le está jugando golf? Jugando con el objeto que usan en ese deporte. ¿Dana le está jugando golf con el palo de golf? Ahí está. ¿En un lugar donde se ven las estrellas? ¿En qué lugar vas a ver las estrellas? ¿Qué, qué? En Televisa. En, en, en... ¡Ah! No es en Televisa. ¿Con un palo de golf? Sí. En ese lugar que van a ver las estrellas, los astrónomos, así, que puedes ir tú. ¿En la... ¿En la... ¿En la... ¿En la NASA? ¿Eso no qué? No. 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 Oiga, ¿quién es? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estaba bien? ¿Ok, mi madre? ¡Listos, gaños! ¡Se abre el telón! Ok. Bien. ¿El Potrillo? Ok. Ajá. ¿Cómo se llama? El Potrillo se llama... Ay, se fue el nombre del Potrillo ahorita. Es el hijo de don Vicente. Ah, Vicente Fernández, claro. ¿Y el Potrillo es? Y es, este... No. ¿Se llama como su hijo? Alejandro Fernández. ¡Eso! ¡Uy! Se me trabó en la cabeza Alejandro Fernández. No está bajo, ¿está? Arriba. Alejandro Fernández, arriba de un... Es un roedor que tiene unas orejas muy largas. Como box. Ok. Arriba de un conejo. Ajá. Alejandro Fernández, arriba de un conejo. En... ¿Cómo se llaman estas lanchas que están aquí en los canales? Xochimilco. Ajá. Alejandro Fernández, arriba de un conejo en Xochimilco. En la... En la trajinera. Arriba de la... Eso. Arriba de la trajinera en un conejo. En... Alejandro Fernández, arriba de la trajinera en un conejo. ¿Este? ¿Y en qué lugar? ¿En dónde sale trajinera? En Xochimilco. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Ok. No se preocupen, me pasa igual. ¡Gallo! ¡Se abre el telón! Ok. Yo acabo de sacar una rola con ella. Tuvimos ahí unos besitos. ¿Carol Sevilla? Ok. En una... Está hablando. Cuando habla uno ante... Está dando una conferencia. Muy bien. Entonces, ¿Carol Sevilla? ¿Carol Sevilla dando una conferencia en...? Ajá. Cuando das vueltas. En... O sea, cuando... Sin mímica. Ah, ¿haciendo gimnasia? No, lo que... La vuelta, tal cual, como se llama. Exacto. Y tiene... En patines. Así es. ¡Carol Sevilla dando una conferencia en vaciando manometas en patines! ¡Claro! ¡Sí! ¡Gallo! ¡Se abre el telón! ¡Vamos! Soy malo, soy malo, ¿no? Está imposible. Güey, mi peluca de Juanpa Zurita, por favor. ¿Es cantante? Es cantante. Es cantante. ¡Hombre! ¡Ay! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una ayudadita! ¡Una ayudadita! ¡Ricky Martín! ¡No! ¡Cristian Castro! ¡No! ¡Chica de humo! ¡Chica de humo! ¡Uy! ¡Esa es buena! ¡Es! ¡La chica de humo! ¡La aposita es más difícil! Es como un hombre compuesto. Entre... Sí, entre... Emanuel. Emanuel. ¡Ajá! Emanuel. Está, está... Como... En la cocina. Estamos en la cocina. Está en la cocina cocinando. Está... Aparte de cocinar, ¿qué puede decir? O el quehacer. O sea... Está limpiando, está ordenando. La otra palabra. Está limpiando, ordenando, lavando. ¿Hacés en la...? ¿Qué haces? Haciendo el aseo. ¡No! ¡Ey! En la primera palabra. Haciendo. Entonces... Emanuel, haciendo... Pues, esa que comes, que es como redondita. ¿Qué tal? Rompí el micro y todo de los nervios. ¡No importa! Hace cuenta que es Brasil contra México. Bien. Se abre el telón. Ok, ok. Ustedes son México. Cantante de reggaetón que tiene el pelo rosa. J Balvin. Que sale con Fade. La novia de Fade. Ah, Karol G. Esto. Está con un mazo de... ¿Un mazo? No, no, no. Pero que es un... Que se juega. Karol G está con una raqueta de tenis. Karol G está con un bate de béisbol. El póker, ¿qué se hace con el póker? ¿Con qué lo jugas al póker? ¿Con...? ¿Con las cartas? Ahí está. Karol G. Karol G está en unas cartas. Pero está haciendo una acción. ¿Está jugando con cartas? Sí. Karol G está jugando con cartas. En algo en el piso que hay. ¿Una alfombra? No. ¿Tierra? Es parecido a... Ah, parecido a tierra. Que es grande. Es un material. ¿Cera? No, un material como duro. Está en una mesa. Un material duro. Está en... Es una... Gris. Imagínate lo gris duro. ¿En una... En una... En una escultura. No, pero en el material. En el piso cemento. No, pero... Decía Karol G jugando Karol sobre una piedra en el gran cañón. Ok. ¿Dónde de qué se va? Tú di, tú di. Mira, venga. Entonces viene... Va tú. No, macho, macho. Va. ¡Cierra el cañón! Venga. Ok, dice. Ok, uno de mis mejores amigos, que también es influencer. Ah, caramba. Es súper famoso porque acaba de hacer un documental con el Juvenio Derbez. Este... Este... Este también viene en el internet. O sea... ¡Ah, guapa! Bien, muy bien. Ok. Ahora, tiene algo que hace así de guau en la fiesta. Este, destapando una botella de champán. Ajá. Y está en donde hay animales que en cautiverio. En un zoológico. Muy bien. Juanpa Zurita destapando una botella de champán en un zoológico. Muy bien. Ok, la novia de Nodal. Ok. No, pues... La de ahorita. Ok, Ángel Aguilar. Ok. Este, está quitándole la vida, ¿cómo se dice de otra manera? Ay, matando. Ajá. Ok. Este, estas que hacen... Ángel Aguilar matando una abeja. No, que hay las otras. Una avispa. Las feas, al que se paren la focó. Una mosca. Esa. Ángel Aguilar matando una mosca. Está en... No es el primero, sino él. Segundo. El segundo... Segundo... En el segundo... Nivel, pero se le dice de otra forma. Ok, segundo piso. Ajá. Ángel Aguilar matando una mosca en el segundo piso. Del... Del edificio. De esta calle que pasa aquí enfrente de Televisa. De San Ángel. De la calle que pasa el grandotote. Largo, largo, largo. Ah, del periférico. Ajá. Ok. Ángel Aguilar matando una mosca en el segundo piso del periférico. ¡Ah! Primero, primero, es un aplauso a nuestros grandes inquietos. ¡Aquí! Ahora. De la cabina, la ceboa me comenta que estuvo... Estuvo muy reñido. Estuvo muy reñido. Muy reñido. Pero los ganadores son... ¿Quién? ¿Quién será? ¡Andrea Nagarretka y Mario! ¡No! 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 ¡Gracias!